¡Hola gente! Soy Gamer Torpey y aquí estamos con un nuevo capítulo de Cutrelandia, otro capítulo más que empezamos en el altar de sangre. Prometo que el siguiente capítulo lo empezaré en otro sitio, pero es que quiero avanzar con este modo y claro, es lo que toca, ¿no? No sé si hoy nos dé tiempo de hacer algo más, yo espero que sí, pero bueno. Hoy vamos a ponernos con los rituales, sí, por fin. Y para los rituales vamos a tener que hacer unas piedrecitas que son de colores. Bueno, en verdad solo tenemos que hacer piedras de estas que son ritual stone, pero para poder tintarlas y que sean distintas tenemos que hacer estos cuatro, en realidad son cinco, estos de aquí. Son como, yo los llamo saleros, porque es como lo que tienes para echarle la sal, pero de colores. Entonces sería el negro, se haría tirando un bloque de carbón al altar de sangre, el azul un bloque de lápiz lazuli, el rojo una crema de magma, el verde una de obsidiana y el azulito claro una lágrima de ghast. Que por cierto, las lágrimas de ghast y las cremas de magma se pueden comprar en la estación de servicio esa. Yo no quería usarla mucho, pero creo que sí que la voy a usar porque es comodísima. Así que nada, vamos a hacer primero que todo un bloque de lápiz lazuli, no sé si se gastarán los saleros esos como digo yo, porque yo donde único los he probado es en el creativo, en un mapa que tengo, entonces claro. Vamos a hacer bloque de carbón, no sé por qué compré tantas lágrimas, pero bueno, vamos a poner esto, esto y el otro era con una de obsidiana. Vamos a ir al altar y vamos a empezar a hacerla, a ver qué tal va el tema. No he vuelto a usar los cerdos, tengo que ponerme a... tengo que ponerme a criarlos, pero todavía no me ha dado. Vale, ya tenemos el pimentero rojo, ahora vamos a tener... la verdad es que no tarda mucho en hacerse. También aprovecho para contestar, me habían dicho que sí iba a tener un Pegaso en esta serie, por si alguien se lo pregunta, sí voy a tener un Pegaso, pero como hace falta corazones para las esencias, yo no quiero volver al Nether, al menos no por ahora. Ya más adelante volveré a ver si encuentro también al Wizard. Vale, el problema es que yo nunca me fijo, esto aquí nos pone que es del Tier 4, o sea que todavía no podemos hacer el salpimentero negro. Yo lo voy a llamar así, lo siento porque es que no se me ocurre otro nombre. De acuerdo, pues ahora lo que vamos a hacer es ir a una habitacioncita, que yo me prepare más abajo. Bueno, no, lo primero que vamos a hacer... vale, voy a explicarlo así a ver si me entienden. Cada vez que nosotros vayamos a hacer un ritual vamos a tener que hacer una estructura similar a la del altar, todo es con estructura. Y vamos a tener siempre que usar las piedras rituales estas, ritual stone, y todos van a ser con ritual stone más un master ritual stone. Con un Magician's Blood Orb, un blood de sangre de mago, ritual stone y obsidiana. También compré obsidiana, aproveché y fui de compras. Vale, pues sería así, creo que era así, así y esto por aquí. Efectivamente ya tenemos un ritual stone, pero de hecho voy a hacer dos, porque la idea es hacer hoy dos rituales. Vale, estupendo, y esto para mí. Vale, pues vamos a ir a la habitacioncita, esta que me hice aquí debajo, está sin terminar obviamente, la tengo que forrar con piedra bonita, y está muy cutre, pero es que había vagancia. De hecho aquí ya tengo el esquemita de la super zona de rituales que me voy a hacer, pero antes de hacer esa voy a hacer lo que viene a ser la infinita, porque para otros rituales que quiero hacer me viene bastante bien. Sí, con este mod vamos a poder hacer la infinita. Y sería, a ver si no recuerdo mal, creo que era así, de 3x3, sí, sí, era de 3x3. En el centro una Master Ritual Stone, luego poníamos esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, y cogíamos el salpimentero de fuego, y simplemente cogerlo y darle clic derecho. Vale, se va gastando, me cachis, pero bueno. Y ya tendríamos esto preparado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ahora tenemos que hacer otro objeto más que es lo que va a activar el altar. Que sería este de aquí, el Week Activation Crystal. Y se haría poniendo un Lava Crystal en el altar. Es de Tier 3, o sea que podemos hacerlo. Y para hacer el Lava Crystal vamos a necesitar 3 cubitos de Lava, un orbe del Mago de la Sangre Débil, un diamante, dos de obsidiana y dos de cristal. Así que nada, voy a buscar las cositas y ahora nos vemos. Vale, pues ya fui a buscar cositas a mi casa, y ya tendríamos el Lava Crystal. Y esto lo tendríamos que meter en el altarcito. Lo que más me gusta de esto es que te dice cuánto vas a necesitar de sangre, 10.000 por ejemplo. Recuerden que el EP es Life Points, puntos de vida. Entonces otra cosa que también tenía que haberles comentado, tengo que comerlo primero. Bueno, primero es coger esto de aquí. Vale, ya tenemos el Wake Activation Crystal. Esto creo que sí que no se nos va a gastar. Entonces, una cosa que no les había comentado es, si nosotros nos ponemos el Divination Sigil, recuerden que este Sigil era para nosotros poder ver la sangre que tenemos en el altar. Le damos y nos dice que el altar tiene 27.800 de una capacidad de 40.000. Pero si nosotros le damos a la nada, también tenemos sangre. Bueno, si le dieran así simplemente para la primera vez, verían que no tiene nada de sangre y que aquí diría Current Essence 0 LP. Yo pensaba, yo no tenía ni idea de qué era eso, hasta que sin querer antes le di clic derecho al orbe de sangre de mago y vi que me quitaba sangre. Entonces digo, ¿pero qué es esto? Le di a este y resulta que almacena sangre, yo no sé, almacena sangre en la nada. No tiene que ver que la almacenes en el orbe, porque tú tiras el orbe y sigues teniendo la misma cantidad de sangre. Pero es como, no sé, es como que la almacenas en algún lugar. Es la sangre que tienes tú. Entonces, esta sangre que nosotros tenemos por nuestra cuenta es la que vamos a necesitar para hacer las invocaciones de los rituales. Bueno, pues ahora que ya tenemos esto claro y que ya tenemos la piedra esta rara de la activación y todo ese rollo, vamos a poder activar este ritual. Este es el ritual de la lava. Y nosotros al activarlo, esto por aquí, esto por aquí. Vale, pues ya tengo ahora mismo 102.000. Yo creo que con esto debería irme. No sé, que es que claro, yo hice las pruebas en el creativo. Entonces, claro. Bueno, 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 bueno. Bueno, vale, si esto no funciona, ya doy por terminado el tema de los rituales y se acabó. Esto no tiene ningún sentido, o sea, tengo 150.000 LP. ¿Te importa? Genial, esto no sé si se recargará o qué pasará, es que ya está, me da igual. A ver. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo no puedo más. Yo es que no lo entiendo. No, no lo entiendo. Es como que... Me supera ya esto, me está superando un poco. Es como, no tiene sentido. No, no tiene sentido ninguno. Es absurdo, o sea, tú lo miras ya por cualquier lado y esto es absurdo. Es absurdo, o sea, ¿será que...? No sé. No sé. No sé, no sé. Esto, esto... ¡Oh! ¡Funcionó! 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 ¡Mierda! Y no tengo aquí lo que tenía que tener para... Pero funcionó. ¿Y entonces qué es? ¿Por qué ahora sí funcionó? No tiene sentido. Bueno, no importa, no importa. Ha funcionado. Vale, vale, vale. Voy a volver a la cutrecueva. ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¿Por qué ahora funcionó? Yo no entiendo este modo. Este modo hace lo que le da la gana conmigo. Hace lo que le da la gana, básicamente. Vale, vamos a darnos prisa. Menos mal que estaba grabando. Menos mal. Menos mal que estaba grabando. Yo no lo entiendo. ¿Qué le pasó ahora al SIFS? Que está también... Mira, mira, da igual, da igual. Vale, vale. Funcionó, funcionó. A ver si este también funciona. ¡Sí! ¡Maldita seas eso! Tengo que tener la comida. Bueno, ustedes ignoran lo que me he vuelto yo loca. He vuelto a ir al mundo de pruebas. He hecho de todo. Bueno, pues... El de lava ya lo cambiaré de sitio. Funciona de este modo. Es agua terna. Yo le doy o lo aparece. Le doy o lo aparece. Le doy o lo aparece. O sea, esto es súper cómodo. Tenemos la agua terna. Y ahora el otro es para unas invocaciones así súper raras. Vamos a necesitar un pico. El SIFT está también medio raro y me está empezando a poner nerviosa. Vamos a necesitar un pico. Y vamos a necesitar un hacha. De diamante todo creo que era. Y ahora yo por último necesitamos uno de los orbes. Pero como no estoy segura de cuáles vamos a llevarnos los tres que tenemos. Que de hecho creo que los tengo si los tengo todos aquí. Vale. Vamos a irnos corriendo. Antes de que se me vaya la suerte. Porque esto es raro, ¿eh? Esto es raro, raro, raro. Jesús. Bueno, pues estoy pensando de hecho en hacer ahí el ritual de invocaciones. Creo que queda guapo. Ya haré un modo de venir aquí más cómodo. Porque creo que no se va a poder hacer dentro de la cueva. No estoy segura. También lo probaré. Pero bueno, vamos a probar primero aquí. Ahora me van a entender. Vale. Yo creo que es eso. Que es que tenía que tener la comida y todo al 100%. Vale. Entonces ahora vamos a coger. Vamos a... Esto ya está activado. Vamos a coger y vamos a tirar la espada ahí dentro. ¡Ay! Vale. Entonces si se fijan, fíjense que pasada ahí los truenos, los rayos cayendo, que diga. Es aconsejable alejarse un poquito porque te puede dar un rayo. Se puede poner peligrosa la cosa. De hecho se me está quemando la sabana. Vale. Hay una cosa llamada mala suerte. Y luego está lo que tengo yo. Yo me quiero morir. Yo creo... Yo este capítulo sale... Este capítulo vamos a terminar lo de los rituales. Y me voy a alargar. La cabra. Cuidado con la cabra que se lo come todo. Este capítulo ha sido el capítulo del infierno. O sea, en un capítulo me comentaba un chico. Creo que era Die Kaiser. Que estoy como gafada. Y sí. Yo creo que sí. Porque esto no es normal. Creo que se me quemó lo que salió del ritual. Creo que se quemó con el fuego. Vale. Me estoy empezando a poner un poquito lo que viene a ser nerviosa. Vamos a coger la mesa de crafteo. Aquí se me va a pegar fuego la sabana. Mira. Me da igual. Vamos a hacernos otra espada de diamante. Porque era de diamante según recuerdo. Yo creo que sí que era de diamante. Ay Dios mío. Y vamos a comer. Porque esto si no comes no está. Creo que es eso. Que tienes que estar al 100%. No. Ahora no. Mira. Esto es lo que le da la gana. Bueno. Da igual. Se supone que esto está encendido. Le damos y nos alejamos. A ver, a ver. No mucho. Porque aquí se supone que debería salir algo. Mira, mira, mira. Ahora sí salió. Ahora sí salió. Vale, vale. Ya, vale. Por fin, por fin. Vale, vale. La cosa parece que va mejorando. Vale. Vamos a intentar prevenir un poco lo que viene a ser el incendio. Esto es lo malo, ¿no? Toda la pompa que se crea. Vale, vale. Entonces tenemos ahora la super espada. Con esta espada nosotros vamos a crearle un... Esa espada tiene 13 de daño creo que era. 12 de daño. Y con esta espada le vamos a crear un bufo. No sé cómo se dice de otro modo. Yo hablo en lenguaje de wow. Le creamos un bufo al animal que va a hacer... Que al morir... O sea, a este no. O sea, le creamos el bufo pero lo vamos a matar de una. Entonces a un animal más poderoso lo vamos a probar luego. Le vamos a crear un bufo que hace que al morir nos dé una... No sé qué shard. Es como una gota de sangre la llamo yo. Yo creo que es eso, una gota de sangre. De hecho voy a ponerme la camita porque creo que voy a tener que dormir aquí. Creo que voy a tener que pasar noche. Uf, qué alivio. Estaba ya... En serio, llevo aquí como 40 minutos. He visto ya casi dos capítulos de un dorado. O sea, que llevo casi dos horas y no ha habido manera. Pero bueno, ahora parece que está la cosa bien. Vale, pues ya hemos hecho esto. Vamos a ver cuánto tenemos de sangre. Tenemos 122.000. Menos... Lo bueno, el lado bueno de esto es que estuve media hora ahí comiendo carne. Que de hecho creo que ya se me gastó. Ah, pues no. Y tenemos bastante sangre almacenada. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros... Voy a quitar esto de aquí. Es tirar un pico de diamante. Vamos a tirar un pico de diamante. Lo activamos y tiramos un pico de diamante. Lo mismo... Yo voy a ir apagando el fuego. Y ahora debería de salir... Creo que es que tienen que caer un rayo en cada cosa de estas, efectivamente. Y ahora tenemos ya el pico. ¡Ay, qué guay! Bueno, ahora vemos estas armas bien. Pero primero vamos a sacar todo lo que quiero yo sacar de estos rituales. Vale, ahora lo siguiente que vamos a sacar... Voy a comer de nuevo. Ah, vale, no. Lo siguiente que vamos a sacar creo que se hacía con el orbe de sangre de mago. Pero no estoy segura. Vale, como no estoy segura, de hecho me he hecho un cofre y he metido todas mis cosas dentro. Creo que había que tirar un orbe de sangre del aprendiz. Eso volví a leer en la wiki. Así que nada, lo activamos y tiramos esto aquí dentro. Apagamos el fuego porque ya sabemos lo que pasa cuando esto se pone a caer rayitos. Y debería de salir... Venga, venga, por favor. Venga, venga, venga. Aquí no ha salido nada. Vale, creo que no era el orbe de sangre del aprendiz. Creo que era el orbe de sangre de mago. Vale, lo activamos. Lanzamos esto. Y aquí pasa y después, Gloria, porque aquí no pasa nada. Pues... Pues no sé. Vale, me he hecho un orbe de sangre del aprendiz. También he comido. Yo creo que era con el orbe de sangre del aprendiz. Tampoco es tan caro. Bueno, las esmeraldas... Sí, con los aldeanos de las alturas creo que puedo traficar. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Y si no tiro el de sangre de mago, que lo he dicho, oro sí tengo. Vale, damos y tiramos. Vale, pasan cosas. Vale, venga, por favor, venga, por favor. Ya he sufrido bastante hoy. ¿No he sufrido bastante hoy? ¡Sí! ¡Oh, sí! Vale, sí. Efectivamente, era con un orbe de sangre del aprendiz. Vale, vale. Entonces, ahora lo último que vamos a hacer es el hacha de esto. Lo vamos a hacer todo y luego lo vamos a ir a probar al desierto. Esos endermans no saben con quién se han metido. Vamos a apagar el fuego. Importante apagar el fuego siempre porque ya han visto lo que me ha pasado a mí. Que se me han quemado ya dos cosas. Venga, venga. ¡Sí! Ya tenemos el hacha. ¡Ay, qué guay! Vale, pues ahora que ya lo tenemos todo, ya esto yo lo haré en plan mejor. Probaré a ver si se puede hacer dentro porque aquí fuera tampoco queda muy bien. Para eso tengo yo mi super cutre cueva. Pues lo he dicho. Voy a organizar un poquito mi inventario y vamos a ir a probarlo. De hecho he pensado que vamos a aprovechar y a probar otra armadura. A mí me encanta la de correr, la de la velocidad, pero hay que probarlas todas, ¿no? Creo que era así, efectivamente. Y ahora sería... La de fuerza, no sé, supongo que pegarás más fuerte a los bichos o algo. Pero bueno, lo he dicho. La que más me gusta es la de velocidad, pero ¿cómo vas a opinar si no las pruebas todas, no? Vamos a hacer los pantaloncitos. Hacen falta como 30 gemas para poder... Para poder hacerte una armadura. Y vamos a dejar, aunque este sea el baúl de la comida, vamos a dejar por aquí lo que viene a ser mis bártulos. Y bueno, vamos a ponernos la armadurita. Y tenemos más 5 de fuerza. Yo creo que es eso, que pegas más. Y eso sumado a la super espada va a ser la pasada. Así que nada, vamos a probar nuestras cositas nuevas. Lo primero que vamos a probar va a ser el hacha esta. Vamos a ir al super árbol que me he creado aquí. Dios mío, qué monstruosidad. Hace mucho que no cojo madera. Vale, con esto no puedo ni quitar... Vale, no pasa nada. Entonces, las armaduras de este mod, las armas de este mod que diga, hay que activarlas. Porque, como todo, nos cogen sangre. No sé si nos cogerá sangre del registro este. O nos quitará corazones. Sería una pasada que la cogiera del registro, porque así no tendría el problema que tengo cada vez que activo los sigilos. Pero bueno, vamos a probar. Ah, sí, la coge del registro. Vale, genial. He sido una retrasada mental y he estado usando mal el mod. Así que ya saben, cojan un Orbi y quítense sangre para tenerla en el registro de ustedes. Y que no les pase factura utilizar las cosas del mod. Y hacía yo que era muy incómoda. Así que nada, lo dicho, voy a coger... Le damos Shift, clic derecho y ya se activa el hacha. Y esto nos va quitando sangre del registro. A ver si se ve. Vale, ahora sí se ha visto el cambio de 80 a 60. La verdad que apenas se nota. Supongo que será como casi todos un corazón. 200 LP cada... 20 LP cada 10 segundos o algo así. Uf, qué rápido. Lo malo es que creo que no... Que no reconoce el mod, vale. Esta hacha no sirve para reconocer el mod, pero bueno. Dejando a su lado, la verdad que tala bastante rápido. Y para cuando esté trabajando en mi casa, creo que va a ser una pasada. Vale, sí, es bastante rápido. Y tampoco es que saliera cara. Bueno, un hacha de diamante. Pero creo que esta hacha no se va a gastar nunca. O sea, ahora le damos Shift y clic derecho. Y lo volvemos a desactivar. Vale, creo que esta hacha no se gasta nunca. No estoy segura del todo, claro. Pero es mi intuición, ¿no? Yo creo que sí. Vale, el pico de hecho lo vamos a probar aquí porque esto quiero ampliarlo. Y hacerlo un poquito más profundo. Bueno. El pico es lo mismo. Shift, clic derecho y tenemos el pico. Y pica a una velocidad bastante buena. Y si le damos clic derecho, fíjense todo lo que ha picado, solo que pica hacia abajo. Y obviamente nos quita sangre. Y lo bueno sería hacerme unas botas con el temita de la caída. ¿Qué pasa? Que podemos ahora caernos en lava y eso sería bastante chungo. Por lo que lo que nos vamos a hacer más adelante es el sigil de la afinidad con los elementos para no tener ese problema. Le volvemos a dar clic derecho sin shift ni nada. Y nos pica todo este tramo. Y nos cogemos los minerales, el carbón, todo lo que hayamos picado. Esto es una pasada para minar. A mí no me digan que no es una pasada. Así que ya hemos probado el pico, que lo mejor que tiene sin duda es eso del clic secundario. Y vamos a probar lo que nos queda de... Que ya sería la espadita y la superpistola. Estoy ya en la aldea que da al desierto. Deja a ver por dónde da al desierto. Vale, por aquí voy bien. Y vamos a probar lo primero, el Energy Blaster. Esto es lo que hay que hacer es shift, clic derecho. Todas se encienden así. Y esto, si le damos a la derecha, el clic derecho que diga, como ven, a los edificios no les hace nada. Que es lo que más me gusta de esta arma. Pero en cambio los animales... ¡Toma! Mira, puso un huevo de susto. El problema está en mi puntería, claro. No metas la cabeza para abajo. Esto es una pasada. No quiero huevo de avestru, gracias. Al elefante también. Te has portado mal. ¡Ay, qué guay! Somos Dios con esto. Bueno, vamos a desactivarlo porque esto consume vida. Vamos a activar la espada. Y si ven, bueno, esta no porque está... Toma que ahora yo también tengo... Toma regalito. Toma regalito tú también. Vale, lo que yo quería probar... Están cueros el zombie este. Lo que yo quería probar era la espada. Que si recuerdan, como les había comentado, te da un bufo. Le da un bufo al bicho. Que hace que cuando lo mates, hay una probabilidad de que te dé shard no sé qué. Pero no lo tengo que matar de una. Vale. Alguno me tiene que dar el shard. Aquí está, aquí está. Lo vieron, el ogro me lo dio. Y tenemos el weak blood shard. Y esto nos va a servir, aparte de para mejorar el altar, para hacernos más cositas. El zombie también me acaba de dar el blood shard. Blood shard. Así que esta era la importancia de hacer los rituales para poder tener esta super espada. Que nos va a permitir ahora hacer un poquito más, o unas cuantas cosas más. De este maravilloso mod de blood magic. Si se fijan, el bufo es, le das y le aparece una cosita ahí de 3 segundos. Entonces tú tienes que matarlo antes de que pase ese tiempo. No tienes que matarlo necesariamente con la espada. Pero cuando muera, tiene que tener activado ese bufo. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Por lo menos que no los haya aburrido demasiado. Les recomiendo muchísimo este mod. A mi me están cantando lo poco que estamos descubriendo. Y en el siguiente capítulo os juro que haremos algo totalmente opuesto al mod de la magia de sangre. Así que nada, como siempre, espero que les haya gustado. Comenten lo que les gusta, lo que no. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno.